La plataforma de movilidad ITI, que será competencia directa de aplicaciones similares a Uber, llegará este miércoles a la capital del país, con la promesa de tarifas más bajas para los usuarios y mejores rendimientos para los socios conductores, aseguró Pablo Mondragón, líder de operaciones de la marca en la Ciudad de México. La plataforma ya está disponible en las tiendas de aplicaciones para Android y Apple, donde se pueden registrar los usuarios que deseen utilizar el servicio. ¿Te puede interesar? AMLO reunirá a medios públicos para crear una BBC mexicana Pablo Mondragón. Seguro que la seguridad es uno de los puntos a los que prestaron más atención, y esta aplicación cuenta con mecanismos como poder compartir el recorrido con cinco personas de confianza, así como un botón de seguridad en caso de situaciones de peligro, que pueden contactar al 911, o bien, a la línea de ID Rescue. Además, los conductores serán monitoreados a través de GPS para prevenir cualquier incidente, mismo que está ligado al centro de seguridad de la empresa, abundó el directivo. ¿Te puede interesar? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la CD-MX? Esto es lo que se sabe para la selección de conductores en la Ciudad de México. Pablo Mondragón detalló que la aplicación lleva 13 meses en proceso de selección, que fueron apoyados con pruebas de control y confianza. Además, la aplicación cuenta con un sistema de predicción de comportamientos peligrosos, y un seguro para el conductor, y pasajero durante los viajes en caso de accidentes. ¿Te puede interesar? Destinarás el Inbound 10.200 MDP a movilidad del directivo. Precisó que, por el momento, los viajes solo pueden iniciar dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, aunque pueden concluir en la zona conurbada de la capital, a donde pretenden expandirse en el corto plazo.